Platícame, ¿cómo te sientes de estar en Guadalajara? Sabemos que estás realizando una serie. Sí, primero estoy feliz de estar en Guadalajara, que tanto me gusta, muchos recuerdos bonitos, desde Fresas con Crema. Y ahora pues me vine a trabajar aquí, vamos a estar un mes y medio por acá con ustedes en Guadalajara. Estoy muy feliz con este proyecto que es precioso, que se llama Los Mariachis, y pues trabajando, regresando otra vez poco a poco a las actividades que me gustan y que siempre he tratado de estar presente. ¿Cómo te has sentido ya en este proyecto y tu recuperación? ¿Cómo ha sido? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Mi recuperación es un proceso, es largo, pero cada vez es mejor. Ya puedo caminar más, ya puedo hacer más mis cosas. Y me siento bien, me siento muy bien. Me asiento muy bien en Guadalajara, en el clima, en la altura. Y estoy muy contento, es muy a gusto. De verdad me siento como en casa, estoy feliz. Y viendo que también el trabajo va muy bien, así que, ¿qué más le puedo pedir a Dios? Salud y todas esas bendiciones que nos pone todos los días alrededor de nosotros. ¿Cómo lo vas a cerrar el año? ¿Con muchos proyectos, trabajo o vas a descansar? Bueno, la idea es terminar la serie el 10 de diciembre, irnos a descansar, a pasar navidades, porque el año pasado mis navidades no cuentan, no me acuerdo de nada. El 15 de diciembre cumple un año que me hicieron el casplante de pulmones, y para mí es muy importante esa fecha, tenerla como presente. Y después, pues, estar con lo que más quiero en la vida que es mi familia, pasar navidad con ellos, pasar año nuevo con mi familia de México, con los Mauris. Y tranquilo, muy tranquilo, de verdad, disfrutando mucho a la familia, mucho a mis hijos, a mi esposa, a mis amigos. O sea, quiero cerrar un año fuerte para empezar lo más fuerte. Eres un sobreviviente, ha pasado muchos milagros en tu vida, y ahora con el estado de salud de doña Carmen Salinas, ¿tú qué opinas? ¿Has tenido contacto con la familia? No, yo creo que después de lo que yo viví, yo le recomiendo a la gente también que sean prudentes, que les dejen un espacio, porque la gente por cariño quiere ayudar o interesarse, pero son momentos donde la familia necesita estar muy metida en este proceso, ¿no? Entonces, entre más espacio les den a las familias, mejor. O sea, son momentos muy difíciles, que se necesita estar tranquilos. Me duele mucho porque yo trabajé varios proyectos con Carmen, es muy querida, y la distancia pues no nos ayuda para poder estar, pero definitivamente pido mucho por su recuperación y sobre todo que Dios esté, ella es una persona también de mucha fe, y yo sé que Dios está cerca de ella y de su familia, y eso es lo más importante. Claro, has estado también en Tierras Tapatías ya pues todo este mes. ¿Has tenido contacto también con la familia Fernández, que está pasando por situación difícil también? Sí, yo me he escrito con Alejandro, que lo conozco, con su hermano, estoy pues nada más, como te digo, pendientes, ¿no? Porque luego es complicado estar encima de esas cosas porque, pues te digo, hay que dar espacios, ¿no? Sí, pero me han contestado ellos que todo va bien y que, pues, están igual, ¿no? Esperando que todas las cosas vayan evolucionando poco a poco, ¿no? Claro, de hecho tu hijo también participa contigo en esta serie de Mariachis y participó en la serie de Luis Miguel. ¿Cómo te sientes, papá? Muy orgulloso. Es una bendición, otra bendición. Poder compartir con él este momento para mí es especial, ¿no? Este, tenerlo cerca, poder trabajar con él, este, compartir todo esto que él, la idea fue de él hacer esta serie y la productora es de él también, entonces, este, pues, nada me da más emoción y orgullo de verlo, pues, caminando en este camino que es difícil, ¿no? Pero que, pues, que ya lo escogió, lo seleccionó y lo hace con mucho cariño, con mucha entrega, con mucha fuerza. Sí, eso se vio muy bien en la serie de Luis Miguel, excelente interpretación y también, pues, tu familia se lleva muy bien con el sol de México. Bueno, sí, es una relación de muchos años, desde que yo empecé en Fresas con Crema, pues, él ya estaba también chiquito de promoción, coincidíamos en muchos programas y ahí lo conocí, ahí conocí a su papá y luego con el tiempo, pues, nos fuimos conociendo más. Entonces, no tenemos mucho, o sea, no somos muy, muy seguidos, no estamos muy, mucho tiempo en comunicación, pero cuando nos vemos hay mucho cariño y hay mucha, mucho entendimiento, este, es igual, son cosas de, de la vida privada de cada quien. Me preguntan mucho por él, pero yo la verdad es que no sé qué contestar porque no sé las respuestas, ¿no? Pero estoy muy contento porque también esta serie le ha dado una, una parte importante en su carrera hoy, de volver a, a este, a sobresalir y a estar presente, ¿no? Sí, y ahora estás aquí presente en el casting de Gloria Trevi. ¿Qué expectativas tienes de todo el talento tapatío? Ah, estoy feliz. Primero por Gloria, que Gloria es mi amiga, la quiero mucho. Y luego por Carla Estrada, que es como mi, como mi hermana, porque yo he estado, trabajé con ella en, en, en el privilegio de amar, en novelas históricas, y, pero además nos hicimos tan amigos, que cuando supe que estaba aquí en Guadalajara y mi hermana está trabajando con ella, Fefi, mi hermana, está trabajando con Carla en la cuestión de talento, de casting, y entonces vine a saludarlas porque para mí es muy bonito poder encontrarme con ellos aquí. Claro. Y este, y todos estos ratitos los aprovecho. Entonces cuando supe que estaba aquí, pues dije, le paso a dar un beso y un saludito. Pues muchas gracias, Toño, por tu amabilidad. Platícame los proyectos próximos, ya está mi última pregunta, en el 2022. ¿Qué viene para ti? Bueno, arrancamos con la serie de Miguel Bosé, con la serie de Miguel Bosé en febrero, febrero, marzo, y ya de ahí, pues vienen otros proyectos de producción, proyectos que estamos armando, este, y desarrollando. Yo creo que va a ser un año muy bueno, un año de, espero también sacar mi libro, que ya lo escribí con todo lo que me pasó y todo un, pues el testimonio de todo lo que fue, ¿no? Y es, va hasta la fecha. Y lo voy a sacar el año que entra, ya lo terminé, y este, y esperar, ver lo que la vida nos va poniendo para, para hacer lo que Dios quiera que haga. Claro. Por eso me dejó. ¿Qué nos podrías adelantar de la bioserie de Miguel Bosé? Pues mira, está en un proceso también inicial, ya está, ya está escrita, ya está terminada, y ya está lista para rodar, entonces yo creo que para febrero, marzo empezaremos el rodaje. Perfecto. Y ahora lo voy a ver, vamos a platicar de tiempos, pero es una bioserie muy interesante, muy, muy bonita, muy llena de, pues de sorpresas, porque también cuando es la vida privada de una persona y sale, te lleva sorpresas, ¿no? Sí, completamente. Pero él es un agente, es un ángel, es un agente de luz, y es maravilloso trabajar con él, y en esta oportunidad de su vida, pues imagínate. Sí, qué mejor. Estamos muy emocionados, muy emocionados. Muchas gracias, Toño, gracias por tu tiempo y por tu atención. Gracias a ustedes, y gracias por estar pendientes siempre, muchas gracias, los agradezco mucho. Un gusto verte muy bien. Gracias. 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 Gracias.